Entérate, 60 segundos, con Paulita. Star Wars continuará con la serie de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor. Después de que Disney pausara los trabajos en enero por desacuerdos creativos, han contratado a un nuevo escritor, Joby Harrow, para reescribir algunos de los guiones ya elaborados. Katy Perry reveló el sexo del bebé que espera. La cantante hizo el anuncio en sus redes sociales y llenó de alegría a sus seguidores con la noticia, que llega en un momento en el que el mundo entero lucha por vencer la pandemia del coronavirus. La aplicación de videoconferencias Zoom anunció que establecerá la sala de espera como opción predefinida. Esto evitaría casos de Zoom Bombing, donde el moderador aceptaría el ingreso de los participantes que se conecten tarde a la conferencia. Lanzan la nueva plataforma de streaming llamada Quibi. Quibi intentará revolucionar la industria del entretenimiento con su servicio nómada de videos curtos para teléfonos móviles. Steven Spielberg, Guillermo del Toro son algunos de los nombres en el proyecto. En Italia no descartan el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, pero que la Juventus esté abierta a un posible traspaso no significa que vaya a regalar al futbolista, por lo que el Real Madrid debería poner encima de la mesa un mínimo de 60 millones de euros. Las grandes ligas miran la posibilidad de comenzar la temporada en las sedes de entrenamientos de primavera y sin público. Son las que tienen establecidas los 30 equipos de los estados de Florida y Arizona. Si sientes que no aguantas más el confinamiento, para calmar la mente y tranquilizarse, especialistas recomiendan hacer cualquier tipo de ejercicio físico, sentadillas, estiramientos o flexiones, entre otros más. Esto fue 60 segundos y un poquito más. Yo soy Paulita. Hasta la próxima.